Vamos a seguirlo bien, bien de cerca, porque tiene relación con la actividad económica, obviamente, tiene relación con la situación del tipo de cambio, tiene relación con nuestro día a día, con las reservas en el Banco Central, que ahí hay un capítulo aparte, después vamos a hablar con gente del campo porque comienzan a recibir los pagos en relación a lo que se exportó. Tengo a Agustín Monteverde en línea, que es economista. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro, Agustín, me alegro mucho. Bueno, contame, tenemos que seguir hablando de inflación, por acá seguimos con precios distorsionados, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad que con los desastres que dejó la administración anterior, obviamente esto no se resuelve de un día para otro, de todas formas, creo que la buena noticia es que, digamos, se ha entrado en un recorrido descendente. No se va todo lo rápido que uno querría por dos motivos. Una, indudablemente, la recomposición de precios relativos, indispensable que hay que hacer, lleva tiempo, y bueno, sobre todo, digamos, porque se ha optado por un camino gradual. Tal vez esto hubiera resolvido el toma rápido con un salto de los precios de una, pero esto hubiera sido seguramente insoportable en aquel momento. El otro tema por el cual no vamos tan rápido es porque la verdad que el Banco Central está muy solo en esto porque desde el punto de vista fiscal, más allá de que seguramente Duhovne va a poner un poquito más de esfuerzo en la tarea de contener el gasto, lamentablemente, el gasto se ha disparado astronómicamente. Los últimos meses de Alfonso fueron realmente catastróficos. ¿Y ahí que tenemos que hablar de inercia también, de lo que nos dejaron, o bueno, fueron medidas que se tomaron y tal vez equivocadas? A ver, me resultaría muy fácil, y de hecho lo hago permanentemente, en responsabilizar al gobierno, porque indudablemente quien está administrando es el gobierno hoy de Mauricio Macri. Sin embargo, debo decir que esto, la expansión del gasto, no es mérito solamente del gobierno de Macri. Toda la clase política argentina pide todavía más gasto, aún más gasto. Y lamentablemente, y esto aquí viene el acto de conciencia que le pido a todos, lamentablemente como sociedad... Que la pague el Estado. Seguimos, exacto, y cuando no nos damos cuenta, que el que lo pague el Estado, significa achicar cada vez más el sector productivo, y cada vez se trata de una mochila más grande que cargan... Los que aportamos, porque en realidad... Ahora, contame Agustín, ahí dicen macroeconómicamente los números cerraron, en la recaudación se notó, etc. ¿Es un primer paso para que esto cambie y para bien, o no tiene nada que ver? No, mira, yo creo que todavía es un poco prematuro hablar de que se acabó la recesión. Ha habido una mejora, yo no vengo a, digamos, a descartar eso, a negarlo, pero se requiere más camino, ¿no? Hay que andar más camino para poder hablar de que la recesión acabó. A mí me preocupan algunas medidas que se toman, que suenan, digamos, a jugar con fuego, ¿no? ¿Por ejemplo? ¿A qué me refiero? Y si vos en el marco de una recomposición de precios relativos, muy importante, y que por lo tanto le propina un buen mordisco a los bolsillos de los hogares. A eso le agregás más presión tributaria, porque la presión tributaria está claramente en ascenso, más allá de lo que sostenga el gobierno. Bueno, lamentablemente el gobierno no aprende de su propia experiencia, donde le aflojó un poco las manos sobre el cuello del campo, el campo ha respondido y sumamente bien, pero no ha hecho lo mismo con el resto de la economía, a la cual la viene castigando con más y más impuestos, producto también de que se gasta cada vez más. Pero me preocupan algunas medidas que tienen que ver con par e impuestos, que realmente arriesgan a apagar la llamita esta de reacción de la economía que uno puede ver con un flor de parate. ¿Por qué digo esto? Porque el aumento en los peajes, por ejemplo, eso ha sido algo descomunal. Pero de 30 pasa hasta 50. Alguien vio el impacto sobre el consumo. Claro, ¿sabés dónde veo yo ahí el impacto? Sí, porque todos los días uso la autopista. Y noto que voy ahora, pero tranquilo, parece un domingo. Y eso es tremendo, porque hay gente que no está consumiendo ahí, y bueno, a eso sumarle otras cosas, ¿no? Pero mirá, Eduardo, desde un punto de vista económico, tiene lógica que a mayor demanda, a mayor precio. Ahora, lo que también hay que estudiar es qué aumento vas a hacer, porque introducir aumentos de 120%, 120% es disparatado, porque hay gente que no puede... La gente que, digamos que es un trabajador que tiene que cumplir con un horario, no puede cambiar el horario de viaje. Estamos hablando de gente que si vive sobre el acceso oeste, puede llegar a estar gastando hasta 6.600 pesos por mes, si tiene que viajar en los horarios de congestión. Esto es algo... ¿Alguien se da cuenta? No, 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 no se han solucionado el día a día, entre otras cosas. Agustín, te mando un abrazo grande, gracias. Un gusto, Eduardo, hasta luego. Gracias, sí. Agustín Monteverde es economista. Presentó Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. En Adrián Mercado, División Residencias, tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. 4343-9893.